El Señor te ofrece en esta noche y te dice, yo soy la luz, el que me sigue ya no andará en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. Y en esta noche queremos leer una conclusión del mensaje que el Señor nos dio. Siempre es bueno entender cuando el Señor nos habla en su palabra. ¿Qué tal si leemos juntos esta conclusión que tenemos aquí en la pantalla? Vamos a leer juntos, se animan a leer juntos. Dice así, el Señor Jesús con sus palabras ilumina nuestra conciencia para que veamos que somos pecadores condenados por la ley divina. Pero Él no vino a condenarnos, sino a morir por nuestros pecados para que obtengamos el perdón de Dios. Podemos decirlo de vuelta, Él no vino a condenarnos, sino a morir por nuestros pecados para que obtengamos el perdón de Dios. Más aún, Cristo nos llama a seguirle para que la luz de su vida haga huir de nuestra vida toda oscuridad. Si tú quieres que esta palabra, si tú quieres en esta noche que esta palabra sea una realidad en tu vida. Si tú quieres que estas palabras que el Señor habló hace dos mil años se hagan una experiencia en tu vida. Si tú quieres recibir el perdón de tu Creador por la eternidad y quieres recibir a Cristo como la luz en tu corazón, en tu vida. Yo te invito a hacer una oración, a responder al Señor cuando una persona nos habla. Cuando cualquier persona te habla, espera una respuesta. Dios espera tu respuesta en esta noche. Dios espera que tú le digas sí o no. Tú tienes toda libertad. Pero lo que tú decidas tendrá consecuencias en esta vida y en la eternidad. Todas las personas que están aquí y desean responder afirmativamente a esta invitación del Señor, pueden ponerse de pie en esta noche y vamos a hacer esta sencilla oración de lo más profundo de nuestro corazón a Dios. Dios, por favor, si pueden ponerse de pie las personas, no importa donde estés, no importa con quién estés, un día el que está a tu lado ya no estará. Un día todos estaremos enfrentando la presencia de Dios. Y si le hemos recibido a su Hijo, tendremos la vida eterna. Pero si no le hemos recibido a su Hijo porque, ¿qué va a decir fulano o mengano? Vamos a ser lanzados al lago de fuego con ese fulano o ese mengano que nos impidió que en esta noche nosotros podamos decirle sí al Señor. Señor, ¿qué tal si leemos esta oración? Leamos esta oración para comprender qué es lo que le vamos a decir al Señor. Dice así, Señor Jesús, yo creo en Ti como el Cristo. ¿Creen ustedes en Jesús como el Cristo? Como el Hijo de Dios que te hiciste hombre para morir en la cruz y así pagar la culpa de mis pecados. Señor Jesús, reconozco que lejos de Ti las tinieblas me esclavizan. Deseo seguirte para que la luz de Tu vida haga huir de mí toda oscuridad. Vamos a orar juntos en esta noche en voz alta. Podemos hacerlo en este momento. Señor Jesús, yo creo en Ti. Como el Cristo, el Hijo de Dios que te hiciste hombre para morir en la cruz y así pagar la culpa de mis pecados. Señor Jesús, reconozco que lejos de Ti, reconozco Señor que lejos de Ti las tinieblas me esclavizan. Deseo seguirte para que la luz de Ti las tinieblas me esclavizan. Toda oscuridad. Deseo seguirte para que la luz de Ti las tinieblas me esclavizan. Luz de tu vida. Luz de tu vida en mi alma hoy, luz de tu vida disfrutando voy. Desde que encontré a Jesús y mis pecados perdonó, tengo esa luz de tu vida en mi corazón. Un día yo veré esa luz que en mi brillando está, contemplaré su resplandor por la eternidad. Luz de tu vida. Luz de tu vida en mi alma hoy, luz de tu vida disfrutando voy. Desde que encontré a Jesús y mis pecados perdonó, tengo esa luz de tu vida en mi corazón. Luz de tu vida. Si quieres esa luz tener en tu alma hoy, recibe a Cristo en tu interior, ábrele tu corazón. Luz de tu vida. Luz de tu vida. Luz de tu vida en mi alma hoy, luz de tu vida disfrutando voy. Desde que encontré a Jesús y mis pecados perdonó, tengo esa luz de tu vida en mi corazón. Luz de tu vida. Luz de tu vida. Luz de tu vida en mi alma hoy, luz de tu vida disfrutando voy. Desde que encontré a Jesús y mis pecados perdonó, tengo esa luz de tu vida en mi corazón. Luz de tu vida. Luz de tu vida. Gracias.